¡Niños! ¡A comer! ¡No manches! ¡Hoy recibiré más dinero que tú! ¡Claro que no! ¡Mira qué hiciste! ¡Calmados y no lloren! A ver, tengan. Mamá, como soy niña, necesito más dinero para manicura, pedicura, peluquero, bueno, para hacer una belleza. ¡Ja! ¿Crees que eso te va a ayudar? Bájale ya, ya sé qué hacer. Bueno, necesitamos nuestro envío anual de McDonald's por la tarde. ¡Excelente, gracias! ¡Guau, mamá! ¡Está de lujo! Gracias, jefa. Voy a combinar a mis amigos de unas McDonald's. ¡Ey, yo no voy a convidarte! ¡No, yo! ¡Yo! 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 ¡Ya, por favor, paren! Melanie, yo no quiero ir a una escuela nueva. ¿Qué te pasa? ¡Está de lujo! Finalmente estaremos estudiando sentadas en un pupitre y no en las escaleras. Pero nos molestaban antes. Seguro que aquí también. Bueno, comencemos con el hecho de que molestábamos a todos. ¡Espera! Ni siquiera tenemos libros. ¿Cómo que no? Aquí están. La jefa nos dejó un par. ¡Achú! ¡Melanie! ¡Ups! Aquí están los libros. ¿Cómo matar pulgas? ¡Qué onda! ¿O ves? Te pica porque no lees. Seguro te ayudará. Por lo menos lleva un cuaderno. ¡Un segundo! Mira, suficiente para dos semanas. Pero cuidado con lo que comes. Y vamos. ¡Oh, sí! Hay que comprar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, hola! Um, Gwen, ¿te sientes bien? Este es Andrew. Ajá, Andrew. Andrew, ¿cómo estás? Chicas, ¿pero qué es todo esto? ¿Qué les pasa? Es mi hermano. ¿Acaso les gusta? Pero tu hermano es tan guapo. ¡Ok! Todo está claro. La ambulancia llegará en cinco minutos. Andrew, hoy te ves tan bien. Valery, ¿por qué estás tan enojada? Estoy enojada porque mis amigas están locas. Me choca que estén colgadas de él. ¿Y qué? Ellas están enamoradas. Sí, sí, pero no conoces a mi hermano. No deja que nadie se le acerque. ¿Y qué tal si vamos al cine? ¡No molestes! Me chocan estos coqueteos. Melanie, ¿estás lista? No. Vámonos a casa. Quieta. Por la mañana eras tan valiente, pero ¿qué te pasó? Yo... Yo no tengo miedo. ¿Has visto? En la cafetería hay comida. ¿Y el baño? No está en la calle. ¿Qué? ¿De veritas? ¡Fantástico! Quizás hay chicos lindos también. Basta. ¿Cuáles chicos? Venimos aquí para aprender. Sí, claro. Eres tan adorable. Eres tan bueno. ¡Ey! ¡Haz algo! ¿Y qué puedo hacer? ¡Piro a Andrew! Ok, un segundito. Chicas, ¿y quién va a querer salir conmigo? ¿Con quién? ¿Contigo? Si esto es una broma, es muy buena. Bueno, Valerie, lo intenté. ¡Me choca! No inventes. ¡Hola a todos! Oye, ¿acaso han despedido a nuestra guardia? ¿Por qué permiten entrar a Nacos? ¡Oh, Melanie! Mira, incluso hay una pizarra. Ya veo. ¡Guau! ¡Mira nada más! ¡Oh, aquí hay sillas! ¡No manches! ¡A volar! Mejor vayamos a la cafetería, mientras los Nacos están por aquí. ¡Órale, vamos! Valery, ¿por qué no estás comiendo? ¡Ay, no! ¡Como que no tengo apetito! Estos Nacos, ¿te arruinaron el estado de ánimo? ¡No! ¡Me lo arruinaron! ¡Ustedes! Chicas, no presten atención. Mi hermana es simplemente una ñoña. ¡Oh! Tienes razón, como siempre. ¿Qué? ¡Qué groseras! Oh, ¿estás aquí? No me di cuenta. Andrew, las ganas de ir al cine siguen pie. ¿Cómo te explico? Bruce, ¿ves aquí hay algunos casilleros? Abrámoslo y veamos qué hay allí. No puedo. Déjame intentarlo. Trataremos de abrirlo. ¡Hey! ¿Qué están haciendo? ¿Están crazy? No molestes, no ves que estamos ocupadas. Son las nuevas de la clase y ahora están rompiendo mi casillero. Oh, ¿este es tu casillero? ¿Qué? ¿Quieren robar mis cosas? Fue idea de Melanie. ¡Oye! En resumen, no sé quiénes son. ¡Hey! Somos tus compañeritas de clase. ¿Ustedes? ¡Nosotras! ¡Qué fastidio! Hay que cambiar de escuela. Esta es un manicomio. Oye, ¿por qué miras a mi crush? ¡Tres! Te prohíbo verlo. Él es mío. Una palabra más. ¡Oh, aquí están! Y yo estaba pensando, ¿dónde desaparecieron? Ah, ¿por qué trajiste eso? ¿Y qué tal si me dan náuseas? O por el contrario, para que no ensucien el piso por andar baboseando. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Luke! ¡Has traído a todas tus novias nacas! ¿Cómo que somos unas nacas? ¡Te daré una paliza! Melanie, no molestes. Al menos el primer día no tengas una pelea. Son nuestras nuevas compañeras de clase. Así dicen. ¡Oh, no! Mi cerebro no es capaz de procesar eso. ¡Valerie, espera! ¡Valerie, no te vayas! ¡Qué lata! Otra vez no podría acercarme a ellas. Pensé que tendríamos una clase. Olvídalo. Mejor hagamos deporte. ¡Vaya! ¡Vaya! Soy una deportista. Y uno. Y dos. Y tres. ¡Ay! ¿Qué has hecho? ¡Ups! ¿Qué pasará ahora? Resulta que soy testigo. ¡Oye tú! ¡Despierta! Bueno, chicas. Siéntense. Valerie, estás enojada con nosotras. No te hicimos nada. Chavas, no se hagan. Me cambiaron sin problema por mi hermano. Es que él es nuestro crush. Chicas, ¿cómo no pueden ver? Él es un ñoño y mala onda. Y también... ¡Tan lindo! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Rompiste a mi Andrew! Bueno, chicas. ¡Ya paren! ¡Ninguna puede estar con mi hermano! Yo puedo salir con él lunes y miércoles. Y él y otros días. Vaya, eres tan inteligente. Es un buen plan. Es que somos amigues. No pensé que estuvieran tan mal de la cabeza. Oye, levántate. Él era mi único amigo en este lugar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Está vivo! ¡Mi brother está vivo! ¡A volar! Aquí está mi ángel. ¡Ah! ¿Yo? ¿Quién? Perdónala. Ella te golpeó. ¡Con esto! ¡Chica! Ella me lanzó la flecha del cupido y acertó directo a mi corazoncito. Creo que su cerebro se mezcló. Sí, yo te golpeé. Melanie, ¿qué vas a hacer esta noche? Voy a casa de un vecino a hurgar la basura. ¿Y tú? Yo también. Rose, parece que este tampoco tiene dinero. Andrew, ven. Ayúdame a mover el armario. No. Me duele el corazón. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te sientes mal? ¿Dónde te duele? Por todas partes. Duele de amor. Ah. Así que te enamoraste de todos modos. Puedes imaginar. Espero que no sea de una de mis amigas. Por supuesto que no. Mira esto. ¿Cuándo empezaste a comer comida para nacos? Este pedacito se cayó de la boca de mi amor mientras ella comía y se sacaba los mocos. Andrew, tal vez llamemos a un médico después de todo. Si hay un médico que pueda curar el dolor en el corazón, entonces está bien. Llámalo. Te falta un tornillo. En fin. Ya que nuestra madre no nos va a alimentar, tendremos que abrir la bolsa que guardamos para el año pasado. Vaya. Yo no sabía de eso. Yo tampoco lo sabía. ¿De dónde salió? Solo vi cuando mamá lo enterró debajo del garage del vecino. ¿Y qué hay allí? Aquí tenemos. Veamos, veamos. Como comida. Solo eso. ¿Y eso es todo? ¿Esta es nuestra cena completa? Creo que sí. Mamá no pudo hacer nada más. Escucha. Vayamos con nuestros compañeros de clase. Comeremos y nos conoceremos al mismo tiempo. Genial, vamos. ¿Y quién será? No lo sé. Tal vez haya algún tipo de entrega. ¡Hola! Somos sus nuevas compañeras de clase. ¿Sí se acuerdan? Vaya. ¡Wow! Chicas, por supuesto, las recordamos. Sería mejor olvidarlo. ¿Y qué quieren de nosotros? Devorar. Es decir, conocernos mejor. ¡Chido! Bueno, pasen, chicas. Ah, esto es para ustedes. El bote de basura está detrás de la casa. ¡Valerie! Hablar así con las invitadas no está bien. Sí. Todo es muy glamuroso. Ajá. ¡Valerie! No avergüenzas a nuestra familia. Espera, dame maquillaje. Ellie, apúrate. Llegaremos tarde a la fiesta. No te preocupes. No empezarán sin nosotros. Oigan, chicas. ¿También van a la fiesta? Entonces voy con ustedes. Oh, no. Si caminas al lado, no pasaremos el control facial. No sean así. Llévenme con ustedes. Oh, no. No queremos que se rían de nosotras. Llévenme, porfis, porfis. Tal vez. Pero, ¿qué harás con nosotras? Ah, ¿quieren que les haga todas las tareas? Bueno, ahora es una historia diferente. Bien, vamos. Si pasa algo, no te conocemos. ¡Yujú! ¡Finalmente tendré una novia! ¡Woo! Melanie, ¿ves lo mismo que yo? Sí. Un banquete. ¡Qué sabroso! ¡Ah, papas fritas o lo que sea! ¡Qué delicia! Nunca comí tanto. Ah, ¿estás seguro que fue buena idea dejarlas entrar? Por supuesto, son nuestras compañeras. ¡Qué sabroso! ¿Qué haces? Es para un recuerdo. ¿Melanie sonríe? ¡Qué belleza! ¡No manches! ¿Qué tal si comemos su torta? ¡No hay torta aquí! Rose, ¿acaso trajiste una caja vacía? ¿Y cómo iba a saber qué había adentro? ¡Pero qué buena onda que son! Bueno, estamos llenas. ¡A volar! Sí, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Por fin! ¡Adiós! ¡Qué lástima! ¡Qué pena! ¡Vuelvan a visitarnos pronto! No hay buenos chicos aquí. Sí, en vano vinimos. Detente. ¿Qué pasa con Andrew? Sí, también tenemos a Andrew. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Sus padres no son pasteleros de casualidad? Porque si no, ¿de dónde salieron estos pastelitos? ¡A volar! La estamos pasando bien. Entonces lo pasaremos bien juntos. ¿Cómo te dejaron entrar? Simplemente soy muy adorable. ¡Muy divertido! Ellie, mejor vámonos. Cuidado, alguien nos vea con él. Les voy a mostrar lo que se pierden. ¡Vaya que estoy llena como nunca! Ajá, creo que comí suficiente para una semana. Aunque no por dos semanas. Es raro cómo son estos Valery. Valery es definitivamente ñoña. Y ese Andrew es guapo. Oh, claro. ¿Entendiste eso después de golpearlo con una pesa? Oh, basta. Mejor alistemos la cama. Eh, ya ten. Así de bien, con cuidado. ¡Listo! Sí, hoy dormiremos profundamente. Solo falta la frazada. Pero, aquí está. Eres la mejor hermanita. Buenas noches, Melanie. Buenas noches, Andrew. Mi belleza. Oye, ¿por qué no te vas a dormir? Es que tengo algunos asuntos por aquí. Enséñame tus asuntos. Andrew, ¿qué es esto? ¿Pero qué onda? ¿Estás enamorado de esta naca? Ella no es una naca. Y será mejor que te lleves bien con ella. Porque ella es mi futura novia. ¿Cuál novia? Por favor, no dejaré que salgas con alguien como ella. ¿Crees que no soy su tipo? ¿Acaso no soy digno de ella? Andrew, piensa con la cabeza. Tienes mucho dinero y te enamoraste de la primera que se te cruzó. Sí, tengo mucho dinero. Pero también se puede compartir. Sí, claro. Mañana las chicas estarán en shock. Se fue. No te preocupes. Eso no te lo dice a ti. Ayer estuvo divertido. Sí, ni digas. ¡Hola! ¡Hola, hola! Oh, hola, Andrew. Te estábamos esperando. Chicas, qué pena. Pena es que ustedes no hayan ido con nosotras a la fiesta. Estuvo tan padre. Sí, la pasamos muy bien. Sin contar el hecho de que Luke se escapó toda la fiesta de secundaria. Ayer también nos divertimos. Andrew, bueno, ¿has decidido con quién saldrás? Vaya, no deberías haber preguntado eso. Sí, decidí que saldré con Melanie. ¿Con quién? Toda una novela de Televisa. Este es mi hermano. Aunque no lo quiero, pero no dejaré que le peguen. ¿Cómo puede ser que le guste esa naka? Ahora iré y lo averiguaré. Está genial que haya pan gratis en la escuela. Ajá. En la otra escuela solo las cucarachas eran gratis. Por cierto, no tenían mal sabor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo extraño esos días! Ajá, así que aquí están. Sentadas, comiendo pan como si nada hubiera pasado. ¡Ey, qué está pasando! Queríamos ver de quién está enamorado Andrew. Oh, ¿y de quién? Mírala, todavía finge ser ñoña. Listo, te declaramos la guerra. Andrew, ¿qué onda, carnal? ¿Si te gustan Melanie? Ah, sí, pero ¿por qué lo estás preguntando? Solo estoy sorprendido de cómo lo haces. No usa anteojos ni suelta mocos en medio de la clase como lo hacen algunos. Simplemente soy genial. Solo que Melanie no me presta nada de atención. Quisiera tener tus problemas. A mí nadie me da ni siquiera la obra. ¡Ay, ya! Me choca. Pueden hablar de otra cosa y no sobre estas estúpidas relaciones amorosas. Ajá. Podemos hablar con Melanie. Estoy harta de esto. Y así, toma uno y toma otro. De seguro, así Melanie dejará de molestar a nuestro Andrew. ¿Y si nos encargamos de eso? Espera, no tengo guantes. Entonces, ¿cómo castigarla? Oh, ¿y qué tal si le damos comida? ¿Qué tal si le damos de comer y yo por la izquierda le pego? Detente. ¿Dónde está la derecha y dónde está la izquierda? Yo tampoco lo sé. Olvídalo, lo resolveremos en el lugar. Vamos, uno, dos, tres. Ahora seré hermosa. Hola. Un momento, ¿qué haces? ¿Acaso no puedes ver? Me peino. Pero te has peinado el cabello solo dos veces en tu vida. Para tu cumpleaños y el año nuevo. Es que tengo una cita hoy. Chido, ¿y con quién? Imagina. Andrew me invitó a dar un paseo. ¿Qué? Andrew es nuestro nuevo compañero de clase. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Incluso me dejó esta nota. Melanie, ¿por qué te gusta un niño rico y malcriado? Ahora, repítelo de nuevo y piensa esta vez. Vinimos a estudiar y tú terminas persiguiendo a los chicos. Rose, no te preocupes. Es posible que tú también tengas suerte. Sí, veamos, algo antes de la cita. ¡Fuuu! ¿Comiste ajo? ¿Te imaginas? Un vagabundo lo dejó en la basura. No creo que se dé cuenta. Sí, bueno, entonces me voy. ¡Oh, Andrew, hola! Vaya, eres tan hermosa. Vi tu nota y, pues, aquí estoy. ¡Estoy tan feliz! ¡Ah! Mejor me siento. ¡Oh, por supuesto! A propósito, ¿quieres comer algo? ¡Por supuesto! Tengo tantas ganas de comer. No me importaría pedir un bocadillo. Entonces pide lo que tú quieres. ¡Ay, Dios! ¡Una hamburguesa cuesta como mis zapatos! Eres tan dulce. Me pregunto, ¿dónde estará nuestro Andrew? No lo sé, ni siquiera publicó fotos en Instagram. Ni su estado. Quizá enfermó. No fue a la escuela, claramente hay algo raro aquí. ¡Chicas, apenas las alcanzo! ¡Andrew tuvo una cita con esta... ¡Melanie! Espera, ni conmigo, ni siquiera con Ellie. ¿Pero con Melanie? Está bien, ¿dónde están? Hay que hacer algo. No lo sé, pero a las ocho van al cine. Chido, vayamos al cine con ellos también. ¿Cuál cine? Entonces, vamos a hacernos la manicura. Vamos. ¡Chicas, qué les pasa! ¡Tienen que recuperar a Andrew! Ah, exactamente. Bien, hagámoslo en el cine. Vamos. Tengo una idea. Sin que nadie se dé cuenta, secuestramos a Andrew y lo llevamos a casa. Kelly, no es eso. Ah, bueno, dime. Aquí. Ok, vamos a ver una comedia y luego nos reiremos y nuestra risa los ensordecerá. No, tonta. Cambiaré los carteles e irán a ver la película más horrorosa de su vida. Qué inteligente. A mí también se me ocurrirá algo. ¿Qué? ¿Soltarás un gas durante la película? No. Algo mejor. Hola, Valerie. Ah, tú de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? No puedo acercarme a las chicas y pensé que esta vez funcionaría... contigo. No inventes. Te caíste de un árbol. No quiero una relación. Esto de andar babeando me enferma. Guate, entonces ayúdame a que las chicas se puedan enamorar de mí. Porfis, porfis. Luke, entiendo que en tus sueños te ves guapo, pero en la vida real no tanto. Si no me ayudas, entonces voy a molestarte a ti. Ok, ok, te ayudaré. Yes, gracias. Ay, cálmate. Sí, sí. Melanie, elegí una película súper divertida. No sé qué es, pero suena bien. ¿Qué tal si también llevamos palomitas? Ah, palomitas de maíz. Nunca las he probado, pero suena peli. Sí, serían unas palomitas de maíz grandes con mucho queso. Por supuesto, aquí tiene sus palomitas de maíz. Debe ser muy sabroso. ¡Qué asqueroso! A ver, a ver, déjame probar. Veamos. ¡Qué nos dieron! Guácala. ¡Que la pasen bien! ¡Son tú y Gwen otra vez! Simplemente nos envidian. Vámonos. Vámonos. Esto todavía no es todo. Pasa, toma asiento, dime. ¿De verdad, nunca has tenido novia? Bueno, tuve una. La corté de la revista y estaba conmigo en todas partes. Oh, entiendo. Esta es la habitación de mi hermano. Tal vez encontraremos algo para ti. Vaya, por fin voy a ser tan padre como Andrew. Bueno, todavía estás lejos de ser Andrew. Tal vez un 50%. ¿Soy buena onda? ¿Saldrías conmigo? ¡Luke, qué lata! Mejor vamos a medirte la ropa. Ok. A ver, prueba esto. ¿Qué te parece? Como nuestro guardia. Bye. Prueba esto. Ahora parezco musculoso. No, no. Algo no va bien. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Prueba. Esto ya es algo más cercano a ser chido. Ay, me parece que nada de esto es lo mío. Bueno, por supuesto. Lo tuyo es leer libros y esconderte de los compañeros. Yo quería conquistar chicas con mi inteligencia. ¿Y quién necesita tu inteligencia? No es lo mío. Lo siento. ¡Ayuda! Andrew, ¿por qué me trajiste a esta película tan fea? Melanie, no es mi culpa. Debíamos haber visto una comedia. ¡Mira! Híjole, no puede ser esta. Es la película divertida que teníamos que haber visto. ¡Ah! Winnie y Ellie lo hicieron de nuevo. Increíble como lo pudieron hacer. Casi me desmayo. Ahora haré algo que serán ellas las que se van a desmayar. ¡Oh, Melanie, espérame! Bueno, ya lo verán. Melanie, puedes hacer menos ruido. No ves que estoy durmiendo. No hay tiempo para dormir. Necesitamos vengarnos. Una vez más, nuestros vecinos vagabundos te quitaron la comida del basurero. ¿Y quieres venganza? No. Solo quiero vengarme de Gwen y Ellie. Ay, ¿qué te importan ellas? Ya déjame dormir. Entonces, si no quieres ayudar, dame ese aparato que encontré esta mañana. Bueno, si explota, es tu culpa. Ahora sí haremos algo divertido. Espero que no nos quedemos sin casa. Bueno, chicas, ¿les salió todo bien? Cuéntenme. ¿Cómo te explico? Vomitaron, gritaron y fue todo. Y nuestro Andrew sigue con la naka. Mi hermano nunca volverá a ser el mismo. Lo seguimos durante todo un año. Y llegó esta naka y fue el fin. Debe de haber alguna salida. ¿Qué será? ¿Qué onda? ¿Por qué gritan? ¿Acaso hay temporada de descuentos? Andrew me invitó a una cita. Y a mí... ¿Las invitó a las dos al mismo tiempo? ¿Acaso está loco? ¿Qué importa? Finalmente tendremos una cita con Andrew. Entonces voy primero. No, yo. No es justo. Yo voy primero. No, yo. No, yo. Yo. Vamos juntas, como siempre. Tienes la razón. Las dos entraremos con Andrew. Vamos. No fastidien. ¿Ustedes me llamaron para una cita? Qué chido. Te equivocas. Venimos aquí para estar con Andrew. ¿Qué onda? Me llamaron aquí para una cita y me dijeron que habría dos hermosas chicas y aquí estoy yo. Si no te vas, será tu fin. Chicas, dejen de ocultar sus sentimientos. Ah, sí. Aquí tienes. Quédate aquí, matadito. Debería haberle hecho caso a Valerie. Bueno, Valerie, todavía te quiero. ¿Y qué fue eso? Ni idea. Tenemos que encontrar a Andrew. ¿Y a quién están buscando? ¿No será a Andrew que las invita a una cita doble? ¿Y tú cómo sabes eso? Oh, creo que adiviné. Así que todo es tu culpa. Adiós, losers. Te voy a alcanzar. Ven aquí. Eh, ¿qué te pasa? Nada. Perdí mi lápiz labial. Ah, entonces toma el mío. Qué graciosa. Es un marcador. Ah, sí, marcador. ¿Por qué estás triste? Mi hermano y yo no nos queremos. Nadie me necesita. ¿Cómo es eso? Cuando tuvimos nuestra cita, él dijo cosas muy bonitas de ti. Y que tiene la mejor hermana del mundo. ¿Deberitas? Por supuesto. Yo tengo una hermana ñoña. Ni siquiera puede conseguir comida decente. Eres tan adorable. Muy diferente. No como nosotros. Bueno, no soy una niña mimada. Mejor ser mimada que sin casa. Ja, 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 ja. Oh, mira. Es un recién llegado. Oh, y está lindo. Vamos, vamos. Hola, chicas Estás padrísimo Y guapo, vamos al cine Ay, no manches, así nada más Mira, estas ya están sobre el nerd Luke Luke Este es Luke En realidad está padrísimo Luke, siempre te he amado Entonces, si alguien quiere molestarnos, les aviso que sé karate Andrew, quería decirte que no me importa que estés con Melanie ¿De veritas? ¿Qué onda? ¿Y cuánto dormí? Aunque son nacos, son bien chidos Vamos, chicas Bueno, no nos echen de menos ¿A dónde vamos? Guau, finalmente mis amigas encontraron novio ¿Ahora cómo lo van a compartir? Melanie, ¿por qué venimos aquí? Tengo hambre Me hubieras dicho y mejor hubiera pedido algo de sushi Sí, pero no es divertido Uff, ¿y qué hay ahí? Oh, acabamos de llegar y ya tenemos suerte Vaya que eres buena onda ¡Gracias! No